Muy buenas a todos y todas. Mi nombre es Marisol Palmón y os traigo hoy un nuevo tutorial de la sede electrónica de la seguridad social. Vamos a ver cómo podemos obtener un certificado integrado de prestaciones de la seguridad social utilizando para ello, para identificarnos solamente el SMS. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, en la barra de búsqueda de Google, vamos a escribir Seguridad Social. Una vez que nos salen los resultados, hacemos clic en el primero, que es la página oficial de la seguridad social, y luego nos tenemos que ir a buscar la sede electrónica. Hacemos clic con el botón izquierdo. Del menú superior nos identificamos como que somos ciudadanos y dentro de Ciudadanos vamos a elegir Informes y Certificados. Bien, aquí vamos a buscar... Este de aquí que dice Informe Integrado de Prestaciones. Hacemos clic con el botón izquierdo y vemos que nos podemos acreditar de distintas maneras. Pues hoy vamos a ver cómo lo podemos hacer vía SMS. Hacemos clic encima del icono. Se nos va a abrir una pestaña nueva donde nos tenemos que identificar, ¿vale? Los datos que nos van a pedir, pues, son el DNI, para lo cual vamos a escribir nuestro número de DNI o NIE. Tenemos que poner un teléfono móvil, que es el que tengamos dado en la seguridad social, y nuestra fecha de nacimiento, ¿vale? Luego le damos al botón Aceptar. Y nos va a llegar a nuestro teléfono un código para que introduzcamos en este campo, ¿vale? Bien, a mí ya me ha llegado el código. Hacemos clic para ponerlo y escribimos el código que nos haya llegado al teléfono. Este código es de un solo uso, o sea que cada vez que necesitemos usar el trámite, vamos a tener que solicitar nuevamente ese código. Una vez que introducimos el código, pues, hacemos clic en el botón Acceder. ¿Vale? Y directamente ya nos sale el informe integrado de prestaciones. ¿Para qué nos va a servir este informe? Pues aquí viene lo que hemos estado percibiendo de pensiones de la seguridad social. Si no hemos recibido ninguna pensión, pues, es el informe negativo, que es uno de los papeles que normalmente nos van a pedir las distintas administraciones. Pues, hasta ahí el video de hoy. Espero que os haya servido, que lo podáis utilizar, porque esto os va a evitar muchos desplazamientos y mucho... Y lo podéis hacer en cualquier momento, ¿vale? Y al ser por SMS, también lo podemos utilizar en el móvil, ¿vale? Vale tanto para hacerlo en el ordenador como en un tablet o en un teléfono móvil. ¿Vale? Lo único que sí, tenemos que tener bien dado el número de teléfono en la seguridad social para que el código de identificación nos llegue a nuestro teléfono. Pues, como dije, hasta aquí el tutorial de hoy. Os dejo al final del video para que veáis, si queréis, otros videos. Y también podéis suscribiros al canal para que, cada vez que se publique un video tutorial nuevo, pues, os avise y estéis informados de todos los nuevos videos que vayamos haciendo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!